Música Amiga noto en tu cara que estas sufriendo Amiga no llores mas por un falso amor Lágrimas de dolor son tus sentimientos No permitas que destruyan tu corazón Lágrimas de dolor son tus sentimientos No permitas que destruyan tu corazón Ailar, ailara, sincera amistad Ya no llores niña, no, no, por un falso amor Ailar, ailara, sincera amistad Que Dios para ti te caerá la felicidad Música Ya que por lo tu cariño no sufras niña Que Dios para ti te hará la felicidad Levántame esa carita que tu eres linda Y brindemos por nuestra sincera amistad Levántame esa carita que tu eres linda Y brindemos por nuestra sincera amistad Ailar, ailara, sincera amistad Ya no llores niña, no, 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 por un falso amor Ailar, ailara, sincera amistad Que Dios para ti te traerá la felicidad Ailar, ailara, sincera amistad Ailar, ailara, sincera amistad Ailar, ailara, sincera amistad Que Dios para ti te traerá la felicidad Música Música